Si la política se hace con los amigos, la realidad se mira por el ojo de la cerradura. La permanente convocatoria de empresarios aplaudidores, recibidos con diploma de honor en la escuela de la hipocresía, lleva al presidente a pensar que ahí está el país, que esos personajes, que son sus pares, representan el signo de la política seria, los mismos que junto a Macri tienen casi 400.000 millones de dólares fuera del país, fugados, saqueados al pueblo argentino. A ellos les pide que no despidan, les ruega que inviertan, los consulta sobre nombramientos, los directivos de sus empresas son los ministros, los deja hacer sus negocios a costa del Estado Nacional, es decir, de todos los argentinos, como Aranguren, ex CEO de la Shell, quien ha comprado siete barcos a su ex compañía a precios superiores a los de Bolivia o Rusia. Una vergüenza. Sin embargo, la realidad muestra su cara más dramática, más dolorosa, como secuela de políticas instrumentadas, desde la asunción del macrismo que, en una verdadera racia de despidos estatales primero, como decisión política persecutoria, y con su reflejo en la actividad privada, por políticas contractivas de la actividad productiva, ha llevado desolación a los hogares argentinos. Quienes hemos vivido estas situaciones en otras épocas, donde el neoliberalismo, repitiendo el libreto impuesto por los organismos internacionales, no sólo endeudaba al país, sino que ese dinero venía con exigencias, como ahora, de entrega de empresas públicas, resortes soberanos de decisión como los avances tecnológicos, en este caso, el ARSAT, como proyecto, a punto de ser transformado en empresa mixta con Francia, o aerolíneas argentinas, fusionada con una empresa brasileña. La presión provocada por los aumentos de precios y tarifas sobre la población, ha llevado al borde del conflicto social a vastos sectores de la sociedad. Así, por primera vez en más de 15 años, las universidades nacionales, en sus tres claustros, docentes, no docentes y alumnos, en reclamos unánimes, ponen en marcha un plan de lucha, que como sabemos por historia, es el inicio de la espirilización de la lucha contra la injusticia, al llevar a los jóvenes a expresar sus ansias de justicia sin medir límites. No es menor la caldera a presión del movimiento obrero organizado, en especial después de haber sido utilizado para la misa en escena, en casa de gobierno por el macrismo, en un desesperado intento de frenar la ley que prohíbe los despidos por 180 días. Esa utilización escenográfica significó una ruptura profunda del diálogo que algunos sectores gremiales aún mantenían, con alguna expectativa con el presidente. No será una buena noticia para el gobierno la próxima unificación de la CGT, ya que la misma deberá lidiar con una política neoliberal que va a disminuir la inflación como única meta, a costa de bajar la demanda. Le hace menor consumo popular, como está ocurriendo hoy, que los economistas llaman enfriar la economía, con menor actividad productiva, que llevará a menos argentinos trabajando, fuerte presencia de productos importados que ya está sucediendo, como naranjas de Brasil, y disminución de los costos laborales, en especial el salario con flexibilización. Es sin duda alguna Macri el principal responsable de la unificación del movimiento nacional y popular por su accionar despiadado sobre el conjunto de la población. La denigración permanente sobre todos aquellos que se apartan de sus decisiones, mientras llama al diálogo en un discurso esquizofrénico repetido por sus adoradores, como latiguillo evangélico, con las disculpas del caso a los seguidores de ese culto religioso, que convoca, como todas las religiones, al fortalecimiento de la fe. La política es otra cosa, señor Presidente. En esa dirección, a lo largo y ancho del país, la movilización política se multiplica. La discusión y las formas de organización y de acción a futuro convocan a militantes y vecinos apartidarios y desengañados. Imperaba la autocrítica hasta hace dos meses. Ahora el eje lo da la realidad, que golpea las puertas de cada casa en el despliegue territorial, al cual la política debe dar respuestas. Recuperar esa militancia, cuerpo a cuerpo, se ha hecho carne. Canalizar inquietudes, juntarse para sentirse menos solo, en una catarata informativa que inunda desinformación. El modelo social solidario que estábamos construyendo lo están deshilachando, desmontando, deconstruyendo paso a paso, ya que en los recursos genuinos del ahorro interno argentino, miles de millones de pesos son el objeto del deseo de sectores financieros internacionales, como en su momento las AFJP. Ahora avanzan sobre el sector salud, bajo el lema siempre cautivante de seguro universal de salud, por supuesto, bajo un sistema de financiamiento y generación bancaria. Esto es eficiente, según dicen ellos, tecnocrático, meritocrático, como saben hacer los privados, que roban sin que se note.